Se acerca fin de año y grandes lanzamientos no se esperan a comienzos del año próximo. Estos son algunos de los que nosotros más ansiamos que lleguen. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Vamos, vamos, más fuerte, vamos, no, vamos, me lo esquive, me lo esquive, no me lo puedo creer, milagro, milagro, sube, 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 que viene la almohada, que viene la almohada, súbete, súbete, no te dores más, no te dores más por favor, muy bien, sí. Devil May Cry 5 es la quinta entrega de la serie de juegos de acción en tercera persona o hack and slash de Capcom para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Retomando la saga después del lanzamiento de la cuarta parte, hace 10 años, Hideaki Itsuno, director del título y de la mayoría de los capítulos de las aventuras de Dante, promete una vuelta a los orígenes y una jugabilidad frenética y desafiante con distintos personajes. Kingdom Hearts 3. Una nueva entrega de la serie de aventuras Kingdom Hearts, que combina personajes y escenarios de Disney y Square Enix. Dirigido por el gran Tetsuya Nomura, Kingdom Hearts 3 está protagonizado por Sora y sus amigos, quienes deben combatir por mantener el poder de la luz en contra del oscuro, frío, despiadado y malvado maestro Xehanort. Su lanzamiento será el 29 de enero del próximo año. Shadows Die Twice es un juego de acción y aventuras en tercera persona con elementos de rol con el inconfundible estilo del estudio responsable de Dark Souls y Bloodborne. Su estreno está programado para el 22 de marzo de 2019. Cyberpunk 2077. Es un videojuego de mundo abierto desarrollado por los creadores de The Witcher. CD Projekt Red, que se basa en un clásico juego de tablero llamado Cyberpunk 2020 y que es todo un clásico de los años 80 firmado por Mike Pondsmith. Aún no hay fecha confirmada para su lanzamiento. Tom Clancy's The Division 2. Se trata de un videojuego de acción y disparos, cargado de elementos de rol y basado en un persistente mundo online donde los jugadores han de unir fuerzas para combatir diferentes amenazas en un lugar con tintes posapocalípticos. Te esperamos con ansias para el 15 de marzo de 2019. Y estos han sido nuestros elegidos. ¿Cuáles son los juegos que tú más esperas? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. Gracias.